Aloha Flowers, bienvenidos un día más a mi canal, me llamo Yone Flowers y en el vídeo de hoy os traigo un que hay en mi maleta o que llevar en una maleta con bastantes trucos, este vídeo lo he grabado con mis primas Paula y Sara nos costó un montón grabarlo pero nos lo pasamos muy bien y bueno, pues empezamos primero hay que hacer una lista de todo lo que nos queremos llevar luego sacamos toda la ropa luego metemos la ropa haciendo un tetris un truco es meter los bañadores dentro del sombrero y otro truco es poner el cinturón alrededor de la maleta en el otro lado ponemos los vestidos de playa y el camisón de pijama otro truco es las camisetas enrolladas y los calcetines meterlos dentro de los zapatos y luego los zapatos meterlos dentro de gorros de ducha para que no manchen la maleta pasamos al necesario yo he utilizado este mediano para que me quepa todo lo necesario y lo haré y lo haré Y luego el enjecer del mar. Y luego el enjecer del mar. Llevar uno extra. Y finalmente guardamos todo en la maleta. Y la cerramos. Pasamos a la mochila de mano. Yo he sacado todo esto que es lo que voy a llevar dentro. Algunos trucos, como veis, es meter los collares en botecitos pequeños. Y finalmente guardamos todo en la mochila. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Como os he dicho en la introducción, me gustó muchísimo grabarlo. Eso sí, tengo que deciros que este va a ser el último video hasta septiembre. Porque en agosto o yo no tengo internet para subir los videos. O vosotros no tenéis internet. O bueno, suficiente internet para verlos. Así que en septiembre vuelvo. Y con más videos. Si os ha gustado darle el like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente video.